¿Explica en qué medida la clasificación de Guarnet? Primero, uno se siente impotente sobre ciertas cosas. Yo quiero que vean en la televisión el primer gol, hay 3-4 metros adelantados. La verdad que te da bronca y uno suma esa bronca. Aparte, si vos te ponés a pensar, la pelota dividida, todo para ellos. Bueno, ahora no hay que lamentarse, porque sí saber que fue un partido de ida y vuelta, donde lo podíamos haber empatado. No sé, es una sensación amarga, porque creo que para ganar hay que ganar bien. A veces uno que da impotencia no puede hacer nada, pero bueno, sabemos que tenemos una jugada ahora en Tucumán y tenemos que ganar. Ahora, ¿se puede decir, Javi, que hoy Guaraní entró dormido? No sé si entró dormido. Ellos entraron con mejor precisión, pero no descontroló. Yo personalmente me descontrolé porque vi que el jugador que tira al centro estaba muy adelantado, no por poquito, sino una distancia muy grande, y el Leymann en ningún momento levantó la bandera. Bueno, eso te da impotencia, y después, bueno, por ahí el equipo tardó en acomodarse, creo que el gol afectó porque le puso un estado de nervio, no hacen el segundo gol, y bueno, después levantarlo como siempre. Yo creo que te da bronca porque siempre desde abajo, hubo posibilidad por ahí en un momento de la agarra, el corazón de empatarlo, y ellos hicieron 3-1, después 3-2 y ya quedaba poco tiempo. ¿Fue decisivo el arbitraje para que no gane, digo, hoy Guaraní de Flores? Yo creo que se ve en el partido, hay cosas que te da impotencia. Cuando Morales lo echa, viene el número 8 de ellos, me pego una piña en la cara, el Leymann lo ve, me dice que lo va a echar, va el árbitro, le dice, y el árbitro en ningún momento tuvo la posibilidad. Yo no lloro, no me lamento, nada, pero hay cosas que te da impotencia, y bueno, uno contra esas cosas no puede hacer nada. Gracias, está bien, no, gracias.